y también hacer presente a mi amigo Hilario Quispe Ramírez acá está su amigo Max Pinto, como siempre presente y su paisano también del departamento de Puno soy de la provincia de San Román, del departamento de Puno y en nuestro departamento es una tradición una costumbre que nunca los peruanos debemos olvidar en primer lugar agradecer a nuestro cielo a nuestra tierra nuestra Pachamama entonces nuestra costumbre en el departamento de Puno es bautizar a la Santa Tierra echar una bendición como agradecimiento a nuestro Dios Sagrado entonces esta costumbre es algo natural tradicional que se practica y se hace realidad cuando uno pide entonces esta noche yo quiero dar este agradecimiento y esta bendición para mi amigo Hilario para que esta noche no solamente sea de fiesta sino que también sea de agradecimiento y de bendición para su vida hermano Hilario Quispe Ramírez con su permiso voy a dar la bendición de Dios y un agradecimiento a nuestra Santa Tierra gracias hermano vamos a ver vamos a ver ahí ya a ver listo se paga Pachamama ¿no? por supuesto y ahora nos brindamos todo ¿no? todos levanten los ojos los vasitos hacemos el brindes por los 50 años de don Hilario Quispe Ramírez arriba todos arriba arriba abajo 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 arriba arriba y de tu salud por los 50 años salud con todos salud con todos salud con todos brindemos por la felicidad a voto dichoso por los 50 años salud por los 50 años ahora sí Hilario Quispe Ramírez creo que con esto hemos cumplido ¿no? entonces ahora sí pedimos la música a la banda sigo la música la banda banda señorial monáticos intocables ahora sí pasamos pasos ahora sí pasamos pasos pasos a la banda a la banda a la banda todos se les invita a todos a todos a todos los públicos a todos los mañones así se celebra los 50 años allí en uno donde estés no te olvides tus tradiciones tus costumbres de cada departamento de cada policía de cada departamento un caro sí sí una vueltecita sí sí una vueltecita ay 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 ahora sí sí marcando el paso sí sí marcando el paso marcando el paso o no échalo échalo sí 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 Otra vueltecita Sí, sí, ayayay Vamos, doctorio Vamos, bella ¡Seguimos cantando los pasos! ¡Es la fuerza! ¡Seguimos cantando los pasos! ¡Seguimos cantando los pasos! ¡Seguimos cantando los pasos! ¡Seguimos cantando los pasos! ¡Es la fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a brindándose! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Majando! ¡Muéres, mués, mués! ¡Gracias! La alegría para el campeonato diario, medio signo de vida, para toda la felicidad de sus collares, de sus hijas, de sus hijas que han ido desde el viejo contenedor de Italia, Vila, Eugenia, Jean Carlos, buenas tardes, de 12, de sacocardio de Tococito, Hilario. La alegría para el campeonato diario, de sus hijas, de sus hijas, de sus hijas, de sus hijas, de sus hijas. La alegría para el campeonato diario, de sus hijas, de sus hijas, de sus hijas. La alegría para el campeonato diario, de sus hijas. La alegría para el campeonato diario, de sus hijas, de sus hijas. La alegría para el campeonato diario, de sus hijas, de sus hijas. La alegría para el campeonato diario, de sus hijas, de sus hijas, de sus hijas. La alegría para el campeonato diario, de sus hijas. La alegría para el campeonato diario, de sus hijas, de sus hijas. La alegría para el campeonato diario, de sus hijas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud! ¡Supergales del Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcando! ¡Marcando el paso! ¡Gocemos! ¡Gocemos! ¡Bailando! ¡Bailando el pequeño! ¡El Jacinto de Vila! ¡El Unitario! ¡Vamos! 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 la tarantita de la Orquesta Superreale del Perú. Vamos, señora Aurelia, pisalo, pisalo, zapatealo, zapatealo. ¡Humanas, humanas, humanas! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vamos a victoria! Gracias a tus hijos, que también te han llevado desde el viejo continente de Italia, mira, a Eugenia y Jean Carlos. Un recuerdo bonito, una reunión muy linda, y ahora vamos a esta noche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, uy, hay uno, dos, tres, 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 tres. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito se baila! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades del Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Súper leales! ¡Leales del Perú! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Eso es Pasito! ¡Vamos a Zapatea! No, soy el señor... ...que lo bailo para Randa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Los quiero ver toda la noche así bailando... ...hasta el dulce amanecer. Con la Orquesta Sub-Leales del Perú... ...y la Banda, la Banda... ...Banda Seguridad... ...Maráticos Intocables... ...es uno. ...que bonito pasos! ¡Y la Banda! ¡Nos, que bonito! Mariluz Quisper Ramírez Mueves, 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 Zapatea, Zapatea Mueves, Mueves, Zapatea Mueves, Mueves, Zapatea 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 bellas, hermosas, con caravanas, ayayay, saludo para Rebeca, ya está solándolo con las gotas, y en todas las varones, con esa pañadita, esa es la pañadita, pisando, pisando, gozando, gozando. ¡Vamos a llorar! ¡Só la venta, dice la música! ¡Súper, Llanes! ¡Llanes, Llanes, a Perú! ¡Llanes, Llanes, a Perú! ¡Que no se olviden! ¡Que nos banquen! ¡Escuchan las músicas! ¡Recordaron, por haberlo vividlo! ¡Escuchan las músicas! ¡Que nos banquen! ¡Escuchan las músicas! ¡Sí, Carlos! ¡Bravo! ¡Exrimenta! A ver, a ver, a ver, vamos, se baila cómo es el remate, a ver que vean los valores, ya se lo están ganando las mujeres, ¿ah? Sí, sí, patiaditos, sí, sí, está patiadito. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Música que empieza a recordar, como me decía yo, recordar, volverlo a vivirlo. Música que nunca pasa de moda, que nos trae muchos recuerdos. Música que empieza a recordar, como me decía yo, recordar, volverlo a vivirlo. Música que empieza a recordar, como me decía yo, recordar, volverlo a vivirlo. ¡Con gusto, con gusto! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ah, ahí está bailando, ahí está bailando con los amigos! Vamos a bailar con los invitados, se está convirtiendo. ¡Vamos, Domilario! ¡Vamos, Domilario! ¡Vamos, Román! ¡Dale, dale! ¡Sí, la música de la ciudad de Guadalajara! ¡Es aceptación de la familia! ¡Qué bonito! ¡Que vengan a las palmas! ¿Dónde están las palmas, señoras y señores? ¡Y que me acompañen! ¡Tres honros por el compañero de Domilario, Jiji! ¡Jiji! 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 ¡Y las palmas! ¡Dónde están las palmas! ¡Ahora sí, en turno que corresponde a la banda! ¡Robén Quispe, ¿no? ¡La banda se han quedado! ¡Claudia, ella cuando nos dice, saludos para Rubén Quispe! ¡Muchas gracias, Claudia! ¡Vaya, acá estamos festejando ahí su cumpleaños de mi hermano! ¡Esta noche! ¡La verdad que es un gozo, alegría compartir! A pesar de que estamos aquí, celebrando junto con tus hijas, con tu hijo y con tu hija, con mis sobrinos, y para mí es un gozo, alegría poder disfrutar 50 años, nomás no se cumple así, nomás, no, es una, toda una vida y la verdad que muchas bendiciones a cada uno de ustedes allá en Italia y acá festejándolo, pero en algún momento ya nos juntaremos. ¡Muchos saludos! ¡Gracias, gracias! ¡Robén Quispe, ahora sí! Lleva el momento de hacer el posta, por supuesto, con su amada esposa, Rubén Quispe, disfrutando. Ahora sí hacemos la respectiva posta para poder recargar energías. ¡Ya se nos muere! ¡Ya viene la cena! ¡Patria! ¡Por supuesto que sí! A los que ya tienen a sus patos, de un provecho. ¡Muchos saludos! ¡Muchos saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Maestro, muchas gracias. Ahora sí, buenas noches a toda la linda familia que el día de hoy está presente. Recibo un cordial saludo de parte de su amiga Carmencita del Centro. Hoy muy feliz, contenta de poder llegar a los 50 años de domiciliario, que es con mucho cariño. Feliz cumpleaños papito lindo que le estés pasando muy bonito en este día tan especial para ti. Buenas noches maestros, en el escenario de la Orquesta Leales del Berú, cuando gusten por favor Vamos a bailar y vamos a gozar esta noche Vamos a invitarlos a ponerse de pie a toda la familia A divertirnos con nuestro cumpleañero, porque a eso hemos venido el día de hoy Cuando gusten maestros, vamos a iniciar bailando ¡Ságanse a parejita! ¿Y dónde están las mujeres solteras? A ver arriba las mujeres solteras ¿Dónde están los varones solteros? ¡Arriba los varones solteros! ¿Dónde está la compañera Don Hilario Quisper Ramírez? Ahí está en el piste de baile Y yo quiero pedir tres urra bien fuerte por nuestro cumpleañero Que el día de hoy está celebrando un año más de vida Y por el cual todos estamos reunidos esta noche Tres urra bien fuerte por nuestro santo ¡Quijín! ¡Ra! ¡Quijín! ¡Ra! ¡Quijín! ¡Ra! ¡Vamos a iniciar bailando! ¿Qué pasa nada? ¿No han tomado cervecitas? Ya ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la hinchada? Para Carmencita del Centro ¡Vamos! ¡Vamos Maestro cantamos! Y por eso en mí te olvidas, quedé en el brazo y saltar el sabor Y yo sigo esperando por ti Seguramente te enamoras Y por eso en mí te olvidas, quedé en el brazo y saltar el sabor Y yo sigo esperando por ti ¡Echalo! ¡Sam, sam, sammateadito! ¡Sam, sam, sammateadito! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Feliz suplano! ¡Mirad, ya puse! Cuando te quise, me prometiste, y vuelve a que algún día, ¡corro, mi amor! Esa bebida es más gracia, y ahora no llego a saber de ti. ¡Bailando, bailando! Cuando te quise, me prometiste, y vuelve a que algún día, ¡corro, mi amor! Cuando te quise, me prometiste, y ahora no llego a saber de ti. Seguramente te enamoras, y por eso de mí te olvidas, que en qué brazos andan a esta hora. No, yo sigo esperado por ti. ¡Bonita más! ¿Dónde está la familia de Puno? ¡Arriba los bracitos! ¡Banas arriba, manos arriba! ¡Banas arriba, manos arriba! ¡Banas arriba, manos arriba! ¡Banas arriba, manos arriba! ¡Y ahora no llego a saber de ti. ¡Dos de mes都! ¡Banas arriba, manos arriba, manos arriba! ¿Dónde está la soltera? ¿Quiénes son las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Ai, real! ¡Arriba! ¡Que me acompaña con tres horas para los compañeros! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Y los aplausos! ¡Je, je, je! Seguimos, 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 con Carmencita en el centro. ¡Un poquito más! ¡Básalo, básalo! ¡Cómo dice! ¡Echalo, échalo! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Dónde están los varones! ¡Ay, ya no hay varones esta noche! ¡Arriba los varones! ¡Al fin! ¡Ya lleva la cerveza! ¡Un poquito más! ¡No se preguntan dónde está ese amor! ¡Que se ha estado en el lado en el momento! ¡Ey Dios no sabe que hay que ser difícil! ¡Pues no lo encuentro y siga para mí! ¡Siga, siga, siga! ¡Claro, siga, sigan! ¡Pues se les pido ayunen mi fuego! ¡Por ese pedido que no le importa a mi amor! ¡No quiero que mi corazón se sonda en el fondo! ¡Pues no la aiglaré demasiado por eso! ¡Vamos más, beta, juguet! ¡San luchas borraluchas! ¡San! 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 Cármencia del Centro, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Aquí este feliz cumpleaños. Llegando un momento de recuperarme, si se me jera que un pueblo se mira adelante. La marida que me quita, donde yo soy yo, que siempre se me jara de lo menos. ¡No, no! Llegando un momento de recuperarme, si se me jera que un pueblo se mira adelante. La marida que me quita, donde yo soy yo, que siempre se me jara de lo menos. ¡Oh, no! A ver, a ver, a ver, nadie le dice salud al compañero. A ver, nadie le dice salud. A ver, ¿dónde es su cervecita, por favor? Hoy día, por favor, que viva y que beba nuestro santo. Un manito más de vida para el papito Hilario Quispe. ¿Y qué más que compartiendo con cada uno de sus seres queridos? Con sus hijos, con su esposa, con toda su familia. A ti me voy a dejarme destruida. Quiero confesar de que a principios y conmigo. Para terminarme, me hiciste un favor. Porque me reclamas, estoy haciendo mi vida. A ti me voy a dejarme destruida. Quiero confesar de que a principios y conmigo. Para terminarme, me hiciste un favor. ¡Escucha, escuchen! Te vas a caminarme por otra, pidiendo un tiempo para que estés solo. Te quisiste hacer como siempre, no importa. Ahora no tienes nada que reclamar. ¡Cómo dice, cómo dice! Te vas a caminarme por otra, pidiendo un tiempo para que estés solo. Te quisiste hacer como siempre, no importa. Ahora no tienes nada que reclamar. ¡El corazón es la familia, quise! ¡Arriba los bracitos! ¡Cervas hasta arriba! ¡Salud, salud! ¡Cervas hasta arriba! ¡Salud, salud! ¡Mira, cantamos una vez más! ¡Siga, siga! ¡Échalo, échalo! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Básalo, básalo! ¡Así! ¡Zapateadito con ganas! ¡Una vueltecita, así, así! ¡Y damos una vueltecita! ¡Una vuelvita, sensual! ¡Una vuelvita, sensual! ¡Una vuelvita, sensual! ¡Abajito, abajito! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a gozar! ¡Eso ahí se lo cata a la mujer! ¡Si tú te vas, amor! ¡Me corto las vellas! ¡Si tú me gustas, amor! ¡Me quiero volver! ¡Vamos, girando! ¡Vamos, girando! ¡Vamos, girando! ¡Vamos, torno! ¡Todo el tiempo te amas! ¡Y ahora me quieres dejar! ¡Vamos, girando! ¡Si nada te ha faltado! ¡Dime, dime por qué! ¡Quieres mancharme! ¡Y arriba de la mancha! ¡Si nada te ha faltado! ¡Sí, mi boca de la mancha! ¡Vamos, girando! ¡Dime por qué estoy llano! ¡Si nada te han faltado, corazón! ¡Por qué hora quieres marcharte! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres acaba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! Y donde están los varones fieles? Arriba los varones fieles, los varones que no mienten ¡Salud, salud! Lo cantamos una vez más, dice Y si no te vas amor Me corto las velas Si no me dejas de acuerdo Te quiero morirme ¡Échalo, échalo! ¿Qué vamos a sentir yo? Cuando el tiempo te va a dar Ahora me quieres pegar Dime qué maliarte Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Y cuando hiciste cenerte Pues lárgate Antes tú vayas la vela Ahora ya me despega Y cuando hiciste cenerte Pues lárgate Antes tú vayas la vela Ahora ya me despega Así se va Así se va Así se va De los 50 años ¡Hilario Quisme! ¡Zapatreadito, zapateadito! ¿Dónde están los hijos de Papi? ¡Vamos, capitán! ¡Hilario! Solo una Hay que vivirla Sí, gana Y esta vela Esquita, chicas Y una vuelta ¡Z southwestern Avenger, si mando Wanto! ¡KA! ¡Hilio! Puede nuestro aplauso para nuestro compañero, por favor ¡Hilio! ¡Hilio! Y dónde está la собственно Que quiere bailar ahora sí ¡Zan, san, Santiago! ¡Zan, SAN, Santiago! Vamos a bailar así Santiago, al estilo de nuestro querido Juan Cayo, en la misma nota Maestro Santiago, por favor. Vamos a cantar, Julna y Cachanti, ahora sí para seguir bailando esta noche, porque la fiesta recién empieza, recién comienza. Hay muchas sorpresas, muchos artistas más que van a estar aquí deleitándonos con sus hermosas canciones en este lindo escenario. Para ti papito Hilario, feliz cumpleaños, que la pases muy bonito. Hace rato tienes ese vaso papito Hilario, por favor, salud, salud, salud. Por todos tus invitados y porque hoy cumples un año más de vida. Felicidades papito. Un saludo muy especial para las favoritas del señor Hilario Quisney. Un saludo muy especial para las favoritas del señor Hilario Quisney. Salud, 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 por allá. Eso no te acabamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Perdóname por lo que voy a decirte Hace tiempo no me acuerdo de ti No comprendo porque ahora tú me gustas y tú mismo me dejas ¿Cómo dice, cómo dice? Perdóname por lo que voy a decirte Hace tiempo no me acuerdo de ti No comprendo porque ahora tú me gustas y tú mismo me dejas Ahora hay otro amor en mi vida, que cura todas mis heridas, se devolvió toda la alegría que yo daba por tu vida. Ahora hay otro amor en mi vida, que cura todas mis heridas, se devolvió toda la alegría que yo daba por tu vida. Y levantando los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba. ¡Santiago! 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 Y ahora la baila no es lo que les dice, que amé por lo peor que decirte, hace tiempo no me acuerdo de ti. Yo tromprendo cuál te ahora tiene a buscar, si comp готов mis momentos de la misión. Y ahora la baila no es lo que les dice, que amé por lo peor que decirte, hace tiempo no me acuerdo de ti. Yo tromprendo cuál te ahora hacen los unos mismos €. ¡Santiago! 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 No digas que te voy a perdonar Otro color oscuro hay que cuidar Y se puede cantar cuando tú te amas Que si no quieras abandonar Tú eres parte del pasado No digas que te voy a perdonar Otro color oscuro hay que cuidar Y se puede cantar cuando tú te amas Que si no quieras abandonar Tú eres parte del pasado Arriba los brazos Arriba los brazos Y la persona que está con esta canción Me ayuda a llamar Y nos queremos irse Nos amamos de su pie De por amor de la piel Compadre, Karen Nos queremos irse Nos amamos de su pie De por amor de la piel Compadre, Karen Échalo, échalo Por tanto pasando Estamos enamorados Yo solo quiero que seas Feliz conmigo a tu lado Por tanto pasando Por tanto pasando Estamos enamorados Yo solo quiero que seas Feliz conmigo a tu lado Que siempre triunfa el amor verdadero El amor puro y sincero Que el amor de nadie separe Lo que yo hace es la vida unión Y así bailamos La familia de Cora La familia de Cora La familia de Cora El amor puro y sincero Nos queremos irse Nos amamos de su pie Porque puramente la piel Compadre, Karen Como dice Como cuando pasando Estamos enamorados Yo solo quiero que seas Vienes conmigo a ti Como cuando pasando Estamos enamorados Yo solo quiero que seas ¡Feliz cumpleaños de aquí en el año 15! ¡San luchas! 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 ¡Vamos, señoras! ¡San luchas! 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 ¡Bailando! ¡San luchas! ¡Bailando! ¡San luchas! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Ole, qué tal soy yo de nuevo yo! ¡No puedo decirme escuchar tu voz! ¡Pero que se cuestiona, soy feliz! Sin tu amor me siento morir Por lo que paso yo de apoyo No cuentes bien para escuchar tu voz Quiero que sea feliz, soy feliz Sin tu amor me siento morir Te soñé contigo Recordando lo que hemos vivido Lloré, lloré como un niño Al saber que se había sido Y a muchos ojos son ricos Recordando lo que hemos vivido Lloré, lloré como un niño Al saber que se había sido Solideros, arriba Solideros, arriba Solideros, arriba Una vuelve a suerte bailando Que se ha gustado Hola, que paso yo de apoyo No cuentes bien para escuchar tu voz Quiero que sea feliz, soy feliz Sin tu amor me siento morir No cuentes bien para escuchar tu voz Quiero que sea feliz, soy feliz Sin tu amor me siento morir Los sueños, soy feliz, soy feliz Los sueños, soy yo dormido Tengo lo más malo que hemos vivido Lloré, lloré como un niño Al saber que se había sido Y arriba las cervezas Cervezas, arriba Cervezas, arriba Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Solideros, arriba Son dos reales del Perú Yo soy quien no está querido La venía de tu corazón Vuelve a mis brazos mi amor Y cerebro es muy triste Yo soy quien más te ha querido La vela de tu corazón Vuelve a mis brazos y llamo Y cerebro es muy triste Hasta más chiquito, cachito, vamos por favor Y así hallamos y volcamos esta noche Y para Claudia, la distinta Si ya cual cosa Yo quiero preguntarte, cansado Se canta el diablo Chiquito, cototón, cototón Chiquito, cototón Dale tu olla ponenta Dale tu olla ponenta Dale tu olla ponenta Que no puente Que no jara Que no jara Más es el primer Y así hallamos ¡Pututum! ¡Pututum! ¡Wow! ¿Quién está bajando esta noche? ¿Los varones o las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba el abrazo de las mujeres, por favor. ¿Dónde están los varones? ¿Hay más varones esta noche? ¿Qué son varones, para mí? Muchas felicidades, María. Que te hacía pasarlo muy bonito esta noche. Nosotros, con estas canciones, ganamos a adquirir muchas felicidades. Quería hoy, con tu amor, un lindo, muy feliz para el país. Y que sobre todo le lleve con su corazón estos grandes momentos. ¡Vamos a hacer ganas del Perú! ¡Vamos! 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 del minuto de cheque, chica pa'o es, chica pa'o es, chico pa'o es, chico pa'o es, no me pende, no me pende, no me pende, no me pende, no me pende. ¡Ya no salas! ¡Ya no pende! ¡Ahora, vamos con los pasos! Con esta canción nos vamos a despedir 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 ¡Suscríbete! Con esta canción nos vamos a despedir ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro!